Soy residente de Urología del Hospital de Segovia y os voy a hablar hoy de los estomas urológicos. Bueno, como ya dijimos ayer, el estoma es el abocamiento temporal o definitivo de una bíscera a la superficie cutánea con el objetivo de permitir la salida de contenido o de introducir sustancias con cienes terapéuticos o nutricionales. Las causas más frecuentes de derivación urinaria son las tumorales, así las neoplasas de origen urológico o de otros órganos como pueden ser los ginecológicos, la vejiga neurógena, las uropatías obstructivas, las causas congénitas, traumáticas o fístulas vesicovaginales complicadas. Dentro de las causas tumorales el más frecuente es el tumor vesical. Es el segundo tumor urológico más frecuente después del cáncer de próstata, afecta más frecuentemente a hombres, la edad media es entre 60 y 70 años y una de las características principales es su tendencia a la recidiva. Los factores de riesgo de este tumor, pues el tabaco, está bastante demostrado que hay una relación de factor de riesgo entre el tabaco y la... porque se elimina por la vejiga y puede causar daño. Hay agentes químicos en las zonas más industrializadas, hay un aumento de la incidencia de este cáncer. La infección por un esquistosoma que causa la vilarciasis y las infecciones crónicas de vejiga también se han relacionado con el aumento del cáncer de vejiga. Luego, la vejiga neurógena es la pérdida de funcionamiento de la vejiga debido a la interrupción total o parcial de las vías nerviosas o de los centros nerviosos. Las causas de vejiga neurógena, pues las lesiones cerebrales que pueden ser traumáticas, las petraplegias, las paraplegias o congénitas como la espina vígida. Y luego las lesiones medulares que se diferencian entre altas y bajas. Dentro de las lesiones cerebrales lo que se daña es el centro cerebral encargado del control voluntario de la micción. Lo que causa es un detrusor hiperreflexico. Por otro lado, sí que hay una sinergia y coordinación entre la vejiga y la uretra. La vejiga se llena y el paciente sí que tiene deseo miccional pero no lo puede controlar. Y se dice que sí que hay una sinergia y una coordinación porque la uretra, el esfínter uretral está bien y entonces se elimina la orina. Por eso las complicaciones urológicas son más frecuentes y no se suelen afectar las vías urinarias superiores. Dentro de las lesiones medulares altas lo que se afecta son las vías que van al núcleo pontino. Lo que provoca es una disinergia o descoordinación entre vejiga y uretra. El detrusor de la hiperreflexico y el esfínter hiperactivo. Por lo que cuando hay deseo miccional ese esfínter no se abre y puede provocar que quede orina residual con aumento de las infecciones urinarias, de la incontinencia y complicaciones del aparato superior por reflujo, uretra de nefresis e insuficiencia renal. Y dentro de las lesiones medulares bajas lo que se afecta es el arco reflejo. Entonces tendremos un detrusor arreflexico con un esfínter externo hipoactivo. Por lo que también habrá incontinencia, orina residual y las complicaciones urológicas son menos frecuentes porque se puede vaciar la vejiga mediante maniobras de presión abdominal. Dentro de las casas obstructivas las dividimos en intrínsecas y extrínsecas. Pues dentro de las intrínsecas frecuentemente las litiasis, los uretroceles o carcinomas intraluminales. Y dentro de las extrínsecas pues las masas que comprimen abdominales que pueden comprimir el uretero. La astrofia vesical es la patología en la que la mucosa vesical está exteriorizada por completo formando una placa de continuidad con la pared abdominal. Es más frecuente en los niños y afecta más o menos a uno de cada 30.000 a 50.000 niños. Luego dentro de las traumáticas pues están los hematomas retroperitoneales, el estallido vesical, la rotura de la uretra o las fístulas ureterales como vemos en este. Luego dividimos las urostomías en continentes y no continentes y luego en ortotópicas cuando la eliminación de la orina se usa la vía natural o la uretra y las heterotópicas cuando se crea una vía alternativa, normalmente digestiva. Bueno, dentro de las no continentes está la nefrostomía, la pilostomía. Bueno, ahora las voy a explicar una por una. Y luego dentro de las continentes, pues la urostomía continente, la ureterosigmoidostomía y la uretero-ileo-urostomía. La nefrostomía. Se trata de derivar la orina del riñón a la piel a través de un catéter o una sonda. Se realiza de forma percutánea, codirigida y bajo control radiológico. Luego, la pielostomía. El catéter va directamente a la pelvis. Esta ya está en desuso porque normalmente se usa la nefrostomía. Puede ser temporal o para toda la vida. Esta es la técnica de punción. Se atravesa el paréntema renal hasta llegar a la pelvis y se deja un catéter en la pelvis abocado a la piel. Normalmente, al principio, cuando se pone por primera vez la nefrostomía, se deja un catéter finito de nefrostomía que en posteriori los recambios se puede ir dilatando el trayecto y se pone una sonda un poquito más gorda que permite que no se excluya tanto y menor complicaciones. Y sobre todo, cambios más fáciles. Luego, la ureterosomía cutánea es el abocamiento de ambos ureteres a la piel. Esto se puede hacer ambos ureteres separados, cada uno en un estoma, en cañón de escopeta o en hirriega. La ureterostomía tipo Bricker, que es la que más frecuentemente se utiliza, sobre todo en los cánceres vesicales, consiste en aislar una porción de hirion para crear un conducto en el que se abocan ambos ureteres. Se coge un asa ileal, más o menos 15 cm de la válvula hiriocecal. La porción distal se cierra y se abocan los ureteres, sí, en la proximal, perdón, y en la distal se realiza un estoma que se aboca a piel, como vemos aquí. De esta manera, los ureteres desembocan en este conducto y luego van a la piel. La cistostomía es la derivación de la orina de la vejiga a la piel y se realiza mediante una sonda o catéter. Se realiza de forma ecodirigida y por punción suprapública. Y luego la uretrostomía es la derivación de la uretra piel a través de un estoma en periné. Esto suele ser temporal y más frecuente en hombres y mujeres casi no se utiliza. Luego dentro de las continentes está la uretrostomía continente, que consiste en crear una vejiga, una neovejiga de baja presión endoluminal para preservar la función del aparato oninario superior. Se aísla unos 40-70 centímetros de hílion y se construye un reservorio donde se abocan los ureteres en forma de neovejiga. Y luego se crea un estoma a la piel. El problema es que esto no es como una vejiga, entonces para vaciarlo necesitas realizar autosondajes entre 5 o 6 veces al día. La ureterosigmoideostomía, pues los ureteres se derivan al colon sigmoide y se eliminan por el ano, tanto las heces como la orina. Esto crea problemas de tenesmo rectal y bueno, consecuencias hidroelectrolíticas que luego explicaremos. Para hacer esta técnica el paciente tiene que tener unas condiciones específicas, no tiene que tener patología a nivel del sigma y no siempre se puede realizar. Y luego la uretero-hílio-uretrostomía es la sustitución de la vejiga también por una neovejiga con hílion, pero respetando la uretra. ¿Dentro de las complicaciones? Pues dentro de las complicaciones generales, las más frecuentes son las fístulas ureterodigestivas, las estenosis de las anastomosis, estas son frecuentes en las ureterostomías y lo que se hace es dejar un catéter en ambos ureteres para que no se cree esta estenosis. Se suelen relacionar también con la estenosis del estoma. Luego aparecen complicaciones metabólicas como la acidosis hirberclorémica, esta es frecuente en la ureterosigmoideostomía. Pielonefritis por reflujo al riñón, dilatación en piel ureteral, también normalmente por reflujo e incluso llegar a la insuficiencia renal. Luego, dentro de las complicaciones de las anastrostomías y las cistostomías, pues una complicación frecuente es la obstrucción del catéter. Normalmente, pues eso, por presencia de infección o de tritus coágulos, entonces lo que se recomienda es un lavado. Esto no hace falta muchas veces enviarlo al hospital con un poquito de suero. Si es un catéter fino, pues y si es en las nefrostomías, pues con 2 o 5 milímetros de suero de salino fisiológico se lava el catéter hasta que quede permeable. En el caso de las cistostomías, como va de giga y tiene más capacidad, pues con 40 o 50 mililitros. Luego, otra complicación frecuente es que se salga el catéter. Pues normalmente, si el catéter lleva poco tiempo colocado hay que enviarlo al hospital porque muchas veces hay que recambiarlo en quirófano. Pero si es una sonda ya de mayor calibre, hay veces que en las cistostomías son sondas Foley, se puede recambiar. El trayecto ya está fistulizado y con un poco de asepsia se mete otra sonda, se coloca un poco de globo y no habría más problema. ¿Qué es lo que se recomienda para que no se salgan estos catéteres? Normalmente se suele colocar una bolsa de urostomía como medida de protección para que no se den tirones los pacientes. Y luego, si se utilizan bolsas de urostomía de 2 o 3 piezas, los pacientes a veces que se manejan mejor porque el dispositivo solo se quita en una parte de él, que es la bolsa, y así no se tiran tanto del punto de fijación del catéter. Luego, otra de las complicaciones son los granulomas, que suelen ser por el contacto de la orina con la piel periestomal. Aparece una masa carnosa debido al roce continuo del catéter o de la orina. Las recomendaciones, pues se recomienda a veces fulgurar el granuloma y luego, como nos explicaron ayer, existen resinas moldeables que se van aplicando y poco a poco eso se va desapareciendo. Otra de las complicaciones es la irritación, pues como dijimos ayer también. Existen varias, pues las resinas, las pastas, los polvos secantes. Si aparece matubia franca, bueno, esto suele preocupar bastante al paciente, se alerta bastante, entonces es necesario lavar el catéter para que no se obstruya. Pues como he dicho antes, en el caso de las nefrostomías hay de ser un catéter finito con 2-5 milímetros, porque eso va directamente al riñón para no crear una hiperpresión. En el caso de las cistostomías se empieza con 40 mililitros, pero incluso se puede meter 100 y hacer lavados hasta que aclare la orina. Si no aclarase, pues habría que remitir al especialista. Y cuando aparezca una infección, pues lo mismo, vigilar el aspecto de la orina, si es la orina piúrica, vigilar la repercusión del estado general y si es necesario, pues remitir al gruelo. Luego, las complicaciones de los estomas pues son más o menos lo que dijimos ayer. Voy a hacer un repaso rápido sobre esto. En la hemorragia, pues aparece un punto sangrante, podemos presionar sobre él hasta que pare. Si vemos que no para, pues se puede dar un punto de sutura y si no se controlase, pues se remite al especialista. Luego, si aparece edema, aplicar compresas con suero hipertónico fresco. La necrosis, lo que dijimos ayer. Existen productos queratolíticos o enzimáticos que poco a poco pueden ir mejorando las placas de necrosis, desvirar bien el material necrótico, pero si afecta ya a la totalidad del estoma, pues seguramente haya que reconstruirlo. La dehiscencia, que es la separación cutaneo-mucosa que afecta a la parte o totalidad del estoma, pues si hay parte de tejido íntegro y bien vascularizado con productos cicatrizantes, pues poco a poco puede ir pegando esa zona. Si fuese una dehiscencia total, pues habría que también que reconstruirlo. La retracción, es el hundimiento del estoma. Para ello existen placas como lo explicó ayer Rosa, con un disco convexo que poco a poco hacen que el estoma sobresalga y muchas veces no es necesario reconstruirlo. Si se retrae mucho y se hunde y desaparece, pues sí que sería necesario reconstruirlo. Y también, pues eso, existen medidas de sujeción como los cinturones que mejoran estos estomas. Luego, la hernia. En las uroostomías son menos frecuentes que en las ostomías de origen digestivo. Entonces, se puede hacer un tratamiento paliativo pues con diferentes dispositivos que se van adaptando más o menos a las necesidades del paciente y luego hay en casos que se necesita cirugía se pone una malla para sujetar la hernia para que no se vuelva a herniar. Pero eso ya es mediante intervención quirúrgica. El prolapso, pues como vemos aquí en las fotos, es la producción de la saintestinal sobre el plano cutáneo del abdomen a través del estoma. Muchas veces el paciente, como nos explicó ayer Sandra, se lo puede reducir manualmente, pero suelen recidivar. Entonces, lo que se usa son bolsas para que esto no esté en contacto con el exterior tanto tiempo de dos dispositivos. La placa que así no se cambia todos los días y luego la bolsa que se va recambiando todos los días. Y en ocasiones es necesario volver a reconstruirlo. Luego, la estenosis que es el desprechamiento de la luz del estoma. Como ya he dicho antes, es frecuente en las ureterosomías cutáneas. Y lo que se suele hacer es cateterizar los ureteres porque se asocia muchas veces la estenosis del ureter con la estenosis del estoma. Al estar cateterizados pues esos ureteres no se estrechan. Otras complicaciones son los orenomas como ya he comentado antes. Es una reacción inflamatoria cutenomocosa del estoma normalmente por alergia a los adhesivos o por contacto de la orina con la piel periestomal. Para ello se pueden utilizar antiinflamatorios sistémicos y locales, furguración de los granulomas o tratamiento quirúrgico porque pueden estenosar los estomas sin necesitar reconstruirlo. y luego dentro de las derrotaciones periestomales son diferentes causas por contacto con la orina por mal ajuste del adhesivo por cambios frecuentes o luego ya por enfermedades sistémicas porque el paciente luego recibe radioterapia y quimioterapia que afecta a la piel. Para ello pues como dijimos ayer utilizar dispositivos de hidrostomía de dos o tres piezas y ajustar bien el disco que abrace bien el estoma para que la orina no esté en contacto con la piel. Si existe herida pues aplicar productos cicatrizantes y los polvos secantes que nos enseñó ayer rosa o productos de barrera. Bueno dentro de los cuidados de los estomas urológicos para las ondas o catéteres en las nefrostomías y las fistostomías hay que vigilar la fijación. Muchas veces se hace con un punto de seda a la piel hay que vigilarlo porque hay veces que o se suelta o bueno vigilar cómo está ese punto para que no se salga el catéter. Y luego muchas veces se utilizan placas que sujetan la sonda o el catéter para que no se den tirones los pacientes y se salgan de forma accidental. Revisar siempre la permeabilidad pues como he dicho antes comprobar con un poquito de suelo fisiológico si funciona bien ese catéter o la sonda vigilar el estado de la zona de punción la orina no tiene que estar en contacto con esta zona pues para evitar todas las complicaciones que he comentado antes y luego instruir al paciente del autocuidado siempre lavarse las manos antes de la manipulación no darse tirones de la sonda lavar con suero salino y desinfectar la zona hay que instruir sobre la colocación de los dispositivos y la bolsa de drenaje normalmente la bolsa se cambia cada día pero muchas veces los discos no hace falta cambiarlos todos los días pueden estar dos o tres días con el mismo disco aumentar la ingesta hídrica y llevar siempre la bolsa de orina por debajo de la cintura para que no refluya aunque es verdad que muchas bolsas ya tienen sistemas antirreflujo luego en los estomas cutáneos dentro de los cuidados preoperatorios pues hay que informar al paciente de la intervención a la que va a ser sometido y lo que esto supone ¿para qué? pues para disminuir la incertezumbre y la ansiedad sobre la ostomía para tranquilizar y disipar el temor a la intervención y siempre hacerle una preparación psicológica luego dentro de los cuidados preoperatorios pues la preparación del paciente la preparación intestinal la profilaxis antibiótica y antitrombótica y una cosa muy importante es la localización del estoma siempre el día previo a la intervención se se hay que marcar la localización del estoma pues como nos explicó ayer Rosa porque muchas veces en quirófano el paciente ya está tumbado y no se ven los pliegues que luego va a formar pues porque donde le va a llegar el pantalón donde se pone el cinturón donde tiene algún pliegue porque está un poquito más gordo entonces siempre el día antes en diferentes posiciones tumbado de pie y sentado se localiza la zona donde vamos a marcar el estoma teóricamente debe situarse entre una línea cutánea horizontal que pasa por el ombligo a 3 o 4 centímetros por fuera del mismo y siempre en el lado derecho pero ya os digo que bueno esto puede también cambiar y hay veces que en quirófano tú has marcado un sitio luego tienes que cambiarlo pues porque la técnica quirúrgica pues no te da bien el asa o lo que sea pero bueno más o menos tenerlo marcado para que luego no haya problemas con el estoma y hay que tener en cuenta que hay que evitar las prominencias óseas la depresión umbilical la ingle la línea natural de la cintura porque normalmente es donde se va a poner luego el pantalón y puede molestar la zona media del pubis si existen incisiones operatorias o cicatrices los pliegues cutáneos y siempre estar separado de los drenajes ah perdón que se me ha olvidado decir también esto es es necesario marcar la localización porque el paciente también se va familiarizando con los dispositivos que se va a utilizar además nosotros siempre en el preparatorio le colocamos una bolsa con suero o con agua para que él sepa lo que va a ser llevar una bolsa pues con orina y se vaya familiarizando con con las bolsas los discos y todo el material luego en el poso polterio inmediato pues cuidados generales el mantenimiento de las contancias vitales identificación de signos de riesgo vital el equilibrio hidroelectrolítico siempre estar atento a posibles complicaciones iniciar una movilización precoz una recuperación rápida del tránsito intestinal siempre controlar el débito de los catéteres y la permeabilidad de estos y realizar lavados de los catéteres para comprobar que el riñón no está acumulando orina siempre en un primer momento se aspira para ver que esos riñones no estén acumulando y luego ya se lava para comprobar que estén permeables y luego dentro de los cuidados específicos pues el el bríker en el posoperatorio por el estoma tendrá una sonda de foley que sirve para lavar ese ase intestinal porque crea mucha mucosidad para que no se obstruya en un primer momento siempre se le dejamos una sonda de foley y luego dos catéteres cada uno de un ureter pues lo que hay que hacer controlar la permeabilidad el aspecto y el débito de orina se meten dos o cinco milímetros de suero salino fisiológico y como ya os he dicho primero se aspira para ver si acumula orina y luego ya se lava luego la elección del dispositivo más adecuado para que la orina no esté en contacto con la piel periestomal les hay de una pieza con ventana que permite el acceso directo a los catéteres sin retirar el adhesivo porque son transparentes y se ven directamente los catéteres y luego les hay de tres piezas que llevan una placa a la piel que puede estar varios días la bolsa que se retira todos los días y luego se pueden conectar una bolsa debajo de la bolsa que llevan en la piel una bolsa como las de las ondas vesicales que por las noches por ejemplo para que no se acumule la orina y luego es importante que en cada cambio se lave bien la piel del estomago como dijimos ayer con agua y jabón es suficiente y secarlo y dejar la zona bien seca en las uroestomías continentes pues hay que hay que informar al paciente e instruirle sobre los autosondajes porque la neovigiga no se vacía espontáneamente entonces habrá que hacer autosondajes entre cuatro y seis veces al día dentro de la ureterosismo y ostomía avisar al paciente del posible tenismo rectal y que debe evacuar el recto cada tres o cuatro horas incluso de noche en la uretero uroestomía como tampoco hay como no hay está ausente el reflejo humiccional tendrá que ir al baño cada tres o cuatro horas y vaciarla de giga pues apretándose el abdomen mediante la maniobra de creme y si aún así el vaciado no fuese completo pues sería necesario realizar autosondajes si aparte de esto aparece incontinencia pues informar al paciente sobre los colectores el uso de compresas y pañales y también mejora bastante con ejercicios de suelo pélvico y luego ya para terminar pues en el posoperatorio tardío habrá que educar al paciente antes del alta sobre todos los cuidados que tendrá que tener posteriormente él en su en su domicilio esto normalmente las enfermeras lo hacen unos días antes del alta porque el paciente pues normalmente le cuesta adaptarse a los estomas muchas veces es el familiar primero el que el que lo realiza y luego ya el paciente pues poco a poco se lo va haciendo él solo entonces siempre informarle sobre la higiene del estoma lavarlo con agua y jabón secarlo dejarlo bien seco sin frotar para no erosionar la la mucosa del estoma luego como colocar y retirar el dispositivo como nos enseñó ayer Rosa hay unas plantillas para ver el diámetro de los de los dispositivos los dispositivos de una sola pieza que se pega directamente el adhesivo a la piel pues el diámetro tiene que corresponder exactamente con el estoma para que luego no haya complicaciones por contacto directo de la orina con la piel y luego pues la retirada del dispositivo es importante el cuidado de la piel del estomal para que no aparezcan sobre todo las irritaciones por lo que como ya he dicho pues limpiar la piel con una esponja y secarlo con una toalla no dar tirones al retirar el adhesivo porque esto irrita bastante utilización de dispositivos múltiples para pieles sensibles puesto que como el el adhesivo no se retira todos los días pues se agrede menos la piel y no se recomienda utilizar maquinillas para resular el pelo por lo que lo explicó ayer Sandra luego cuando agredir químicamente utilizar un jabón neutro y siempre lo más importante impedir el contacto con heces orina y orina con la piel luego hay que instruirle sobre el vaciado en las bolsas normalmente se recomienda que no se llenen por encima de los dos tercios entonces las bolsas de orostomía que luego enseñaré unas fotos pues tienen un dispositivo que permite vaciar directamente la orina no hace falta retirar la bolsa como el caso de las ostomías digestivas que muchas veces para vaciarlo tienes que retirar toda la bolsa en el caso de las bolsas de orina pues permite vaciarlo directamente advertirles de la presencia de mucosidad que es normal en los primeros días postoperatorios pues como ya he dicho se deja una sonda folia para ir lavando esa mucosidad pero luego esa sonda se retira entonces hay que advertir al paciente que aunque salga moco por el estoma pues que es normal y no se asuste y luego pues aumentar la ingesta hídrica entonces aquí esta foto la he puesto porque es como salen normalmente del posoperatorio los dos catéteres cada uno de un ureter estos catéteres muchas veces cuando ya se van de alta se van sin ellos pero otras veces se van a casa con los catéteres para evitar las estenosis como ya he dicho entonces hay veces que el paciente en casa ve que se le han salido esos catéteres pues no pasa nada ¿vale? se dejan un poco por protección pero si el paciente llega muy alarmado porque se le ha salido el catéter pues no es necesario tampoco vamos no pasa nada se deja sin él y ya está luego instruir pues que que la bolsa no puede estar por encima para que no refluya y dañe los riñones y luego esta es una bolsa típica de de orostomía y lo que os he explicado antes tienen un dispositivo que permite vaciar directamente la bolsa entonces cuando están pues más o menos por unos dos tercios se le dice al paciente que es bueno que tiene que ir a vaciarlo entonces no hace falta que se retire toda la bolsa y de esta forma pues se abre de menos a la piel también y este es otro tipo que tienen pues nada aquí se aprieta y sale y luego pues contiene la orina estas bolsas también tienen un sistema antirreflujo entonces cuando pase la orina pues luego no refluye hacia el esto y luego pues deciros que todas las casas comerciales tienen páginas web donde explican bueno todo esto que hemos explicado nosotros y muchas cosas más para pues para el paciente e incluso para los médicos que están tienen todos los productos que están a disposición del paciente para las diferentes complicaciones porque muchas veces se van con unas bolsas a casa pero luego ellos ven que necesitan otras y a lo mejor os preguntan que bolsas hay para diferentes situaciones en las que se encuentran porque en el postoperatorio pueden irse con una situación y luego pues aparecerle complicaciones o incluso porque no se apañan bien con la bolsa que se han llevado vale pues entonces deciros que existen webs de todas las casas comerciales que nos dijo ayer Rosa que lo explican lo explican todo y si hay alguna pregunta en el caso de de las de prostomías eh ¿cuánto tiempo debe pasar para que en el caso de que se vaya saliendo la nefrostomía puedas empujar y pueda volver a su sitio? ¿o no se debe hacer? si si la nefrostomía eh hay dos tipos con catéter que suele ser un pigtail si es ese tipo de catéter que se ha salido normalmente hay que recambiarlo en quirófano porque o lleva poco tiempo colocada y esas vamos si si ese pigtail eh lleva varios varios meses con él se puede intentar colocar una sonda finita pero normalmente si es ese tipo de nefrostomías hay que mandarlo a urgencias porque es necesario eh colocarlo otra vez en quirófano si si son sondas pues eso quiere decir que ya el trayecto está bastante fistulizado y que se puede se puede recambiar ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo se puede hacer una consulta para volver a reinsertar el catéter? debe pasar por el mismo